Música Significa, primero en tiempo, primero en derecho. En derecho, el primero en el tiempo tiene derecho preferente, regla básica particularmente en materia de hipotecas. Expresa que el derecho de pre... Se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento, damos paso. Se abre la sesión. Señor secretario, denos cuenta, por favor. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 57, ordinaria, celebrada el martes 20 de junio del año en curso. Está a su consideración, señoras ministras, señores ministros. ¿La votación económica se aprueba? Queda aprobada. Continuamos. Sí. Se somete a su consideración el proyecto relativo a las acciones de inconstitucionalidad 99 y 104, ambas 2016, promovidas por los partidos políticos Morena y de la Revolución Democrática, bajo la ponencia del señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena y conforme a los puntos resolutivos a los que se dio lectura en sesión anterior. Gracias, señor secretario. Le doy la palabra al señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena, ponente de este asunto, para continuar con la presentación. Gracias, ministro presidente. Aprovecho la oportunidad para hacer una observación inicial que será útil para el estudio del resto del asunto. Como se ha señalado, la materia del asunto se circunscribe a estudiar la constitucionalidad del artículo único del decreto que modifica el artículo cuarto transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Así, quisiera aclarar que desde este momento, que el proyecto no tiene como objeto analizar la elección de los titulares de las magistraturas electorales efectuada el 20 de octubre de 2016 por el Senado de la República ni las normas legales que la fundamentaron. Tales aspectos gozan de presunción de constitucionalidad y legitimidad democrática. Lo único que este tribunal pleno va a examinar es la regularidad constitucionalidad de la norma reclamada que alteró el nombramiento al modificar los periodos de encargo de las magistraturas electorales previamente establecidos. Ahora bien, toda vez que en la sesión anterior se agotó el examen de todos los aspectos procesales, paso la exposición del estudio de fondo del proyecto que va de las páginas 72 a 163, en el cual se califican como parcialmente fundados varios conceptos de invalidez de los partidos políticos accionantes. Como se afirman en los párrafos 113 y 114 del proyecto, los motivos para declarar la invalidez del precepto reclamado se encuentran interrelacionados en su integridad y reflejan una visión conjunta de inconstitucionalidad. Así, la primera razón de invalidez propuesta por el proyecto consiste en que el decreto reclamado provoca una violación al procedimiento de designación de los magistrados electorales previsto en el artículo 99 de la Constitución Federal. En el proyecto se explica que el 20 de octubre de 2016 el Senado de la República eligió de las propuestas de la Corte a las siete personas que integrarían como magistrados la Sala Superior del Tribunal Electoral, con la peculiaridad de que se especificaron los periodos de mandato para cada uno de ellos. En esa fecha, todos los magistrados y magistradas rindieron la protesta constitucional correspondiente. No obstante, a pesar de que dichas designaciones ya habían finalizado, el 3 de noviembre siguiente se emitió la norma reclamada en la presente acción de inconstitucionalidad, la cual prorrogó de manera automática los periodos de mandato de cuatro magistrados, los cuales rindieron nuevamente protesta. En el proyecto se argumenta que esa postergación automática del periodo del encargo de las magistraturas implica una indebida arrogación de competencias constitucionales por parte del Congreso de la Unión para intervenir en el procedimiento de elección de los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral. El artículo 99 constitucional sólo otorga al legislador secundario una facultad legislativa para regular el régimen de escalonamiento de los magistrados electorales en un modelo de transición. Sin embargo, esa facultad es, por definición, previa al ejercicio de la competencia de designación por parte del Senado de la República. Tal como se afirma en el proyecto, si no fuera de esa manera, contrario al texto constitucional, se permitiría que las condiciones del cargo de un magistrado electoral ya elegido puedan ser alteradas por una mera mayoría simple de las cámaras del Congreso de la Unión cuando la realidad, las condiciones de designación de una persona en ese cargo deben ser valoradas en última instancia por las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República. Ahora, el segundo motivo de invalidez propuesto en el proyecto radica en una violación a los principios de división de poderes y acceso a la justicia en su vertiente de independencia judicial. Tras hacer una relatoría de lo resuelto por esta Suprema Corte y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los referidos principios constitucionales, en el proyecto se argumenta que al modificarse la temporalidad del encargo de los magistrados electorales prevista en el antiguo artículo 4º transitorio, se transgredieron las garantías de nombramiento, inamovilidad y estabilidad judicial. Esa inconstitucionalidad surge precisamente porque la norma reclamada se emitió posterior a la designación y toma de protesta de los magistrados electorales. El proyecto explica que es criterio de esta Suprema Corte y por lo demás del derecho internacional y comparado, que una persona detenta el cargo como juzgador desde que se perfecciona el acto de designación y la persona elegida toma protesta del cargo. Justo a partir de ese momento se activan todas las garantías de protección de la función judicial. En el derecho comparado, desde los inicios de la primera democracia constitucional en el mundo, en la sentencia emitida en 1803 en el caso de Marbury v. Madison, la cual se considera como piedra angular del constitucionalismo, la Corte Suprema de los Estados Unidos sostuvo que la elección como juez de paz se perfecciona desde el acto mismo de designación, conclusión que también suscribió este tribunal pleno al resolverse la controversia entre órganos del Poder Judicial 1-2005. En ese asunto, la pregunta relevante fue desde cuándo fungían como titulares de la función los magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral que no eran permanentes, ello para efectos de su nombramiento y remuneración. La respuesta del pleno fue enfática a partir de una interpretación de los principios de división de poderes e independencia judicial, desde el acto de designación y la correspondiente toma de protesta. Así, resulta contrario a derecho modificar una de las garantías de los magistrados como la especificación del tiempo en el encargo bajo la mera excusa de que no habían iniciado formalmente sus labores. Se recalca, es a partir de la toma de protesta que las personas designadas se les considera como magistrados electorales y deben contar con todas las garantías que los protejan contra presiones externas que pueden mermar su independencia judicial. Una vez designado el magistrado electoral, las condiciones de su nombramiento son indisponibles para el legislador secundario y, en consecuencia, no es un ámbito al cual se pueda otorgar deferencia a la política. Por su parte, en el proyecto también se argumenta que persiste la violación constitucional a partir de que la modificación del plazo se alegue que radica en un supuesto beneficio para los magistrados. Esa justificación de la norma reclamada parte de dos premisas que el proyecto rechaza y considera falsas. La ausencia de afectación alguna al principio de independencia judicial y la concurrencia de un beneficio para los magistrados en contraposición a un perjuicio. En primer lugar, porque no puede verse la reforma legislativa como un aspecto meramente patrimonial. Ese argumento supondría que la magistratura es sólo un derecho adquirido por su titular. Sin embargo, nuestra Constitución concibe a la magistratura como un órgano de Estado, el cual debe caracterizarse en sus términos institucionales como un centro de imputación de un conjunto de competencias destinado a ejercer ciertas funciones jurídicas, administrar justicia electoral. Es decir, el órgano es independiente de su titular y es posible evaluar la regularidad constitucional de las normas que lo regulan. Por lo tanto, en el proyecto se afirma que la Constitución exige que las condiciones jurídicas de ese órgano del Estado deban mantenerse inmodificables posterior a la designación de su titular. En segundo lugar, el alegato de un supuesto beneficio parte de una premisa incorrecta respecto a la individualización del sujeto destinatario del probable perjuicio de la medida. Aunque es relevante la perspectiva del titular en lo personal, en realidad el destinatario de los posibles efectos adversos de la reforma es la sociedad y el potencial justiciable. Así, en el proyecto se considera que el tiempo de mandato de los magistrados establecidos al momento de la designación del Senado es una garantía inmodificable, no sólo para proteger la estabilidad de los titulares de la función, sino para asegurar a la colectividad la concurrencia de la independencia judicial. En ese sentido, se insiste en el proyecto que la reforma impugnada genera un perjuicio para la colectividad al existir incertidumbre que tal modificación pueda influir en el quehacer judicial de los magistrados, precisamente por su alegada naturaleza de beneficio. Lo que busca la declaratoria de inconstitucionalidad es eliminar cualquier elemento normativo posterior a la designación de los magistrados que pueda influir o poner en duda la independencia judicial de sus integrantes de la Sala Superior. Lo anterior guarda relación con el tercer motivo de inconstitucionalidad del proyecto que radica en una violación a los principios de irretroactividad y seguridad jurídica. Haciendo uso de la teoría de los componentes de la norma, en el proyecto se sostiene que al eliminarse el precepto reclamado, lejos de valorarse que las consecuencias del antiguo artículo 4º transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se estaban actualizando en el tiempo, el legislador secundario incidió en las situaciones jurídicas surgidas bajo el amparo de esa norma y con ello ocasionó incertidumbre jurídica. Por último, se sostiene que el esquema normativo que resultó del ejercicio de la Facultad del Congreso de la Unión para regular el régimen de transición de los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral trastocó la efectividad del escalonamiento y de su armonización con los procesos electorales en detrimento de lo dispuesto por el párrafo 11º del artículo 99 de la Constitución Federal a partir de una interpretación teleológica. Tal como se afirma en el proyecto, el decreto impugnado se contrapone con los objetivos descritos por el Poder Constituyente al reformar el citado artículo 99 de la Constitución Federal. En el dictamen de la Cámara de Senadores que dio lugar a la reforma de tal disposición constitucional, en 2007 se afirmó expresamente lo siguiente, y cito, suscribimos lo manifestado en la exposición de motivos de la iniciativa Bajo Estudio a hacer posible la renovación escalonada de los magistrados en armonía con la periodicidad de los procesos electorales. Fin de cita. Es todo, ministro presidente. Gracias, señor ministro. ¿Te da su consideración? Señor ministro Cosío, por favor. Gracias, señor ministro presidente. Me voy a referir exclusivamente al tema de fondo, lo voy a dejar los efectos para más adelante. Entonces, estoy en el proyecto de las páginas 72 a 163. Y en cuanto al fondo, si bien estoy de acuerdo con el sentido del proyecto, me parece que el concepto de invalidez que resulta fundado y suficiente es el tercero que planteó el Partido Político Morena y el primero del Partido de la Revolución Democrática relativo a la violación del artículo 99 de la Constitución, pues el procedimiento de elección de magistrados electorales que contempla ya se había agotado para la integración del tribunal actual. Esto es, el artículo 99 de la Constitución, como sabemos, establece que los magistrados deben ser electos de manera escalonada y remite los términos de este escalonamiento a la ley. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación reitera este escalonamiento en su artículo 189 y en el artículo 4º transitorio, fracción segunda, de su reforma pública en el Diario Oficial del 1 de julio del 2008, se establecieron los términos para el escalonamiento de los magistrados que iniciarían su periodo de encargo el 4 de noviembre del 2016. Este transitorio de 2008 se aplicó para los magistrados que actualmente integran el Tribunal Electoral cuando esta Suprema Corte mandó las ternas al Senado y este los eligió y les tomó su protesta constitucional el 20 de octubre del 2016. Desde mi punto de vista, aquí se agotó el proceso, quedando integrado el órgano electoral a través del procedimiento constitucional establecido por el artículo 99. Ello es así, ya que los integrantes del órgano realizaron un acto formal de toma de protesta que conforme al artículo 128 es lo que los califica como funcionarios públicos. Todo acto posterior ya es consecuencia de esta y no depende de la voluntad de ningún otro órgano ordinario del Estado. Una vez agotado este procedimiento, a mi juicio claro y cierto, y elegidos y protestados los magistrados y por lo mismo integrado el órgano constitucional contemplado en el artículo 99, el 3 de noviembre del 2016, el artículo cuarto transitorio que contemplaba la temporalidad de su mandato se reformó para cambiar la duración del cargo de cuatro de los siete magistrados que iniciaron su mandato el 4 de noviembre de ese mismo año. Para ello, en el mismo decreto de reforma de este artículo transitorio cuarto se estableció un transitorio segundo que a la letra dice, y cito, a la entrada en vigor del presente decreto, la Cámara de Senadores realizará durante la presente legislatura las acciones necesarias para dar cumplimiento al mismo en relación con los dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación electos el 20 de octubre de 2016 y cuyo mandato concluirá el 31 de octubre de 2019 y de los dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación electos en esa misma fecha y cuyo mandato concluirá el 31 de octubre de 2022. Punto y seguido, las acciones deberán de incluir la correspondiente toma de protesta para el desempeño del cargo con su nueva duración. El Senado de la República emitirá una declaración para la aplicación del presente decreto una vez publicado. Fin de la cita. A mi juicio, el Congreso de la Unión ya no podía reformar un artículo transitorio ya aplicado y con ello desintegrar al órgano que ya había sido constitucionalmente integrado. Si bien es cierto que el decreto impugnado que reforma el artículo cuarto de la ley orgánica mantiene un cierto escalonamiento, la violación al artículo 99 es patente, porque la única manera de desintegrar un órgano constitucional como el Tribunal Electoral, una vez agotado su proceso de designación, sería modificando la propia Constitución. Más aún, en lo relativo al levantamiento de la toma de protesta originaria para una segunda protesta, como lo establece el artículo transitorio segundo del decreto impugnado, el Congreso de la Unión no puede facultar al Senado para deshacer y rehacer un acto constitucionalmente arreglado. En este caso, la protesta contempla en el artículo 128 y que transforma al ciudadano en fervidor público, y con ello integrar y desintegrar al órgano constitucional identificado en el propio artículo 99. Es por ello que considero que ya no era de la competencia el legislador ordinario hacer esta reforma y, por tanto, menos aún del Senado tomar una segunda protesta a los magistrados, a los que ya había electo y protestado con anterioridad, y con ello, agotado el proceso constitucional de designación, del cual es sólo una parte. De otro modo, lo que esta Suprema Corte me parece podría avalar es la posibilidad de que el órgano legislativo ordinario pudiese determinar las condiciones de ejercicio de un órgano constitucionalmente establecido, determinando e integrando, dejando sus garantías institucionales en manos de aquellos órganos de cuyas acciones debe quedar precisamente protegido. Yo me quedaría con este aspecto, los otros aspectos de división de poderes, de retroactividad que trae el proyecto son interesantes, pero no me parece que sean decisivos para llegar al resultado del proyecto. Por estas razones, votaré con el mismo y me reservaré un voto concurrente para hacer estas precisiones. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Saldívar, por favor. Gracias, señor presidente. Señoras y señores ministros, previamente quiero hacer una aclaración que aunque sería innecesaria, no sobra. En este asunto no está a discusión la honorabilidad personal de los magistrados a quienes se les ha prorrogado el nombramiento con el decreto impugnado. Lo que está a debate es si desde un punto de vista institucional, desde un punto de vista estructural, no personal, insisto, es válido que los plazos de nombramiento de jueces o magistrados electos sean modificados mediante ley del Congreso. O si, por el contrario, en un Estado constitucional y democrático de derecho, el principio de independencia judicial impide que el Congreso incida directamente en los plazos de nombramiento como una manera de evitar una apariencia de manipulación a favor del poder público y en perjuicio del poder judicial. Comparto en esencia la propuesta del proyecto, pues a mi juicio el decreto de 3 de noviembre de 2006 por el que el Congreso de la Unión modificó los términos de los nombramientos otorgados a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es inválido por gran parte de las razones que el proyecto desarrolla y por otras adicionales como expondré a continuación. La resolución del presente asunto gira en gran medida en torno a la interpretación que se haga del decreto y de la función normativa que cumple en el contexto de, primero, las normas constitucionales y legales que rigen la elección de magistrados electorales, segundo, el régimen transitorio previsto en el artículo cuarto de la reforma de primero de julio de 2008 a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, tercero, el procedimiento de elección de magistrados electorales llevado a cabo con la intervención de la Suprema Corte y el Senado, y cuarto, la toma de protesta con la que concluyó dicho procedimiento el 20 de octubre de 2016. A la luz de todos estos elementos llego a la convicción de que el decreto impugnado no es una norma tendente a modificar el régimen transitorio y el escalonamiento de los magistrados como compete al Congreso de la Unión en términos del artículo 99 constitucional, sino que se trata de una norma legal a través de la cual se establecen los términos del nombramiento de cuatro magistrados sin pasar por el procedimiento de designación previsto en el artículo 99 de la Constitución General de la República, el cual prevé que la elección de los magistrados es por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de esta Suprema Corte de Justicia. En efecto, las designaciones que hizo el Senado el 20 de octubre de 2016 y la toma de protesta respectiva constituyen la culminación del régimen de transición que inició casi diez años antes con la reforma de 2007 al artículo 99 constitucional, que requirió una reforma legal que concretara las condiciones para el escalonamiento que supuso la actuación tanto de la Corte como del Senado en la aplicación de dichas reglas y procedimientos y que se perfeccionó con la toma de protesta respectiva. En este sentido, el decreto impugnado en tanto actúa sobre dichos nombramientos y modifica sus condiciones, no se inserta dentro de la mecánica transicional diseñada tanto por el Poder Revisor de la Constitución como por el legislador ordinario y ejecutado por la Suprema Corte y la Cámara de Senadores, sino que modifica directamente los actos emanados de dicho mecanismo transicional. Lo anterior resulta violatorio del artículo 99 constitucional, por un lado, porque los nombramientos originales se llevaron a cabo sobre la base de los plazos que la normativa legal aplicable marcaba y se concluyeron conforme a ella, por lo que modificar a posteriori la duración de dichos nombramientos equivale a modificarlos por ley y no mediante el procedimiento constitucional previsto para ello. Y por otro lado, porque la Constitución faculta al Congreso para establecer las reglas y los procedimientos tendientes a la designación de los magistrados electorales, así como las reglas particulares conforme a las cuales se aseguraría el escalonamiento, pero de ninguna manera lo autoriza a legislar respecto de nombramientos ya realizados ni a modificarlos. La competencia del Congreso para diseñar un modelo de escalonamiento no incluye en modo alguno la potestad de modificar libremente los plazos de los nombramientos efectuados conforme al modelo que el mismo diseñó y se aplicó a cabalidad. No puede sino concluirse que con motivo del decreto impugnado los magistrados electorales actualmente ejercen su encargo en términos de lo dispuesto por el Congreso de la Unión y no de la protesta que rindieron en acatamiento al mismo el 3 de noviembre de 2006 y no como consecuencia del procedimiento constitucional de designación y el régimen de transición respectivo por lo que tal como lo advierte el proyecto existe una violación al mismo. Todo ello actualiza a su vez una violación al artículo 13 constitucional porque a través del decreto impugnado no se modifican las reglas y procedimientos del escalonamiento para casos futuros dichas reglas siguen siendo las del artículo 99 constitucional y el 187 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación sino que se modifican cuatro nombramientos nominalmente identificables de manera que una vez aplicado el decreto a los casos allí previstos perderá su vigencia. Esto es así pues si bien los términos de dichos nombramientos impactarán en las fechas de las próximas designaciones ello será una consecuencia indirecta de la norma un resultado incidental puesto que lo que determina normativamente la periodicidad de las designaciones siguen siendo las reglas relativas al plazo improrrogable de nueve años en el ejercicio del cargo y a la sustitución por el tiempo restante en caso de ausencias definitivas. En otras palabras la duración de los nombramientos tienen consecuencias respecto a la fecha en que se llevarán a cabo las próximas designaciones pero no es la fuente normativa de dichas consecuencias el decreto impugnado pone en marcha el mecanismo de escalonamiento pero no lo rige en este sentido me parece que el decreto impugnado regula una situación particular y concreta la duración que deba tener la designación de cuatro magistrados electorales sin que esto sea en ejercicio de alguna competencia prevista en la constitución y sin que se trate de una norma que vaya a aplicarse a casos futuros indeterminables por lo que cae dentro del concepto de leyes privativas que el artículo 13 prohíbe. Es cierto que el concepto de leyes privativas está ligado al respecto del principio de legalidad en tanto prohíbe que las personas les sean aplicadas normas diseñadas únicamente para regir sus situaciones particulares pero en un contexto institucional como el que analizamos considero que también tienen una proyección porque se trata de una ley diseñada para alterar las condiciones bajo las cuales deben desempeñar su cargo los miembros de uno de los órganos depositarios del Poder Judicial del Estado mexicano lo que debe analizarse a la luz del efecto que produce en la independencia del órgano. Y en este punto coincido también con la propuesta de que existe una violación al principio de independencia judicial porque a través de una ley privativa y en contravención al procedimiento de nombramiento del artículo 99 constitucional el Congreso de la Unión altera los términos de las designaciones realizadas conforme a un régimen transitorio que tardó nueve años en diseñarse e implementarse lo que al margen de las intenciones que haya podido tener el decreto constituye una intromisión externa que se presta a suspicacias y en tal sentido genera una apariencia de falta de independencia. El proyecto expone con amplitud los precedentes tanto de este tribunal como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de independencia judicial. de las que deriva la exigencia de dotar de certidumbre a los procedimientos de designación y de proscribir la discrecionalidad de los órganos políticos en dichos procedimientos lo que se logra mediante procesos de nombramiento objetivos llevados a cabo conforme a normas preestablecidas no normas posteriores al perfeccionamiento del nombramiento. La independencia judicial exige que el Congreso no pueda desplegar su acción legislativa respecto de las condiciones de los nombramientos de titulares de un tribunal sin importar las razones que se tengan para ello. En el caso es cierto que la prórroga del nombramiento de los más magistrados electorales se pretendió justificar en argumentos que hubieran sido quizás atendibles de haberse hecho valer antes del procedimiento de nombramiento ante esta Suprema Corte. Sin embargo, para salvaguardar la independencia del tribunal electoral era imprescindible que las condiciones de su nombramiento se establecieran de manera previa a la designación a fin de que la actuación de la Corte y del Senado se desplegara conforme a esas normas generales impersonales y abstractas. La independencia judicial no puede procurarse mediante leyes privativas que modifican expos los actos emitidos por los órganos competentes precisamente para no tener que sujetar las intenciones del legislador a un escrutinio de legitimidad. También coincido en que el decreto impugnado actúa en forma retroactiva en violación al principio de seguridad jurídica que debe regir tratándose de la independencia de los órganos jurisdiccionales ya que modifica situaciones de hecho producidas al amparo de una norma anterior y si bien cuando se emitió el decreto aún no se agotaban todas las consecuencias de la ley originaria porque aún no transcurría el plazo de los nombramientos su fecha de conclusión estaba ordenada en términos que aquella legislación previa en esta legislación previa esta manera de obrar así el pasado respecto de nombramientos realizados y perfeccionados en términos de una legislación anterior es problemática en el caso concreto pues a pesar de que no se trata de una legislación retroactiva en perjuicio de persona alguna si lo es en perjuicio de la certeza que debe regir a las designaciones de los juzgadores para salvaguardar salvaguardar el principio de independencia judicial así como la certeza legalidad constitucionalidad transparencia y legitimidad de los procesos electorales tanto la prohibición de leyes privativas como el principio de retroactividad de la ley son principios instrumentales para la consecución de otros derechos o principios constitucionales por lo que desde mi punto de vista cobran relevancia cuando se analiza el principio de independencia judicial el cual es inherente a la división de poderes y al acceso a la justicia la esencia del principio de certeza en materia electoral es que las reglas del juego estén claras desde antes de su aplicación y tratándose de la conformación de los órganos jurisdiccionales encargados de velar por la aplicación de dichas reglas ello exige como mínimo que las designaciones se realicen conforme a normas previamente establecidas y que no puedan ser modificadas a través de leyes privativas que actúen retroactivamente sobre situaciones definidas en términos de la aplicación de normas previas el Congreso de la Unión no podía emitir normas dirigidas a modificar los términos de designaciones ya realizadas porque el artículo 99 constitucional no le da esa atribución de modificar nombramientos y porque al hacerlo violó las prohibiciones constitucionales despedir leyes privativas y retroactivas las cuales cobran relevancia en el caso por lo que está de por medio porque lo que está de por medio es el principio constitucional de independencia judicial el cual por todo lo anterior ha sido transgredido por las razones anteriores votaré por la invalidez del decreto impugnado gracias presidente gracias señor ministro voy a dar la palabra ahora al señor ministro Medina Mora por favor señor ministro muchísimas gracias señor presidente me parece que como anticipaba en nuestra sesión anterior la trascendencia de este tema y la seriedad con la que fue elaborada el proyecto nos permite tener una discusión de muy alto nivel y decía yo que iniciaba con el pie izquierdo porque elujeaba el proyecto aunque no estaba de acuerdo con sus conclusiones lo reitero yo estoy en contra del proyecto y de sus consideraciones en este punto de conformidad con el cuarto transitorio de la reforma a la ley orgánica del poder judicial de la federación del 20 de junio del 2008 para el escalonamiento en la elección de los magistrados de la sala superior establecido en el artículo 99 de nuestra constitución política se consideró que a más tardar el 30 de octubre de 2016 la cámara de senadores elegirá a siete nuevos magistrados electorales de la sala superior que iniciarán su mandato el 4 de noviembre del 2016 los periodos de duración en el cargo fueron modificados antes de que estos iniciaran pero una vez que se habían hecho las designaciones y tomado protesta ante el senado de la república esto es digamos los hechos que se han planteado en las intervenciones anteriores ahora bien el criterio establecido en la acción de inconstitucionalidad 39 2006 y sus acumuladas 40 2006 y 42 2006 es que en los cargos de elección popular no resulta posible prorrogar un mandato que ha sido conferido únicamente para ser ejercido por un tiempo determinado aún y cuando existiera una justificación que pudiera ser razonable este criterio responde a una condición de integración democrática de todos los órganos es decir que todas las personas tienen la posibilidad de votar por alguien que pretende seguir en su cargo pero también en que los órganos que generan reformas que los afectan directamente no pueden beneficiarse de las mismas se prohíbe la prórroga de cargos que ya se ocupan más no de aquellos que todavía son ocupados por otros funcionarios la racionalidad constitucional en este caso descansa propiamente en la posibilidad de beneficiarse de una prórroga una vez que se ejerce la función pública más no antes de que esto suceda la temporalidad de un cargo empieza al momento en que se asume si un cargo aún no se encuentra vacante no es posible considerar que pueda ser ocupado tal es el sistema que los artículos 98 y 99 constitucionales establecen para la designación y vacancias de los magistrados de la sala superior del tribunal electoral ahora bien las designaciones para ocupar ciertos cargos se pueden hacer de forma previa o posterior a que el mismo sea desocupado sin que esto modifique la circunstancia de que el cargo sólo puede ser ocupado por una sola persona entiendo que y perdón la disgresión quitando propiamente los argumentos de la física cuántica dos personas no pueden ocupar el mismo cargo al mismo tipo así la protesta del cargo es el acto mediante el cual se confiere el cargo sin que esto signifique que la persona ya lo asumió y que por tanto puede ejercer su potestad constitucional esta condición de designación no puede diferir en el tiempo hasta que el cargo sea desocupado no está perfeccionada pues una condición constitutiva que es la fecha de inicio de la designación y que el cargo esté vacante el ministro Gutiérrez citaba el caso de Madury y Madison que para muchos de nosotros es no la constitución pero casi la biblia y en efecto ahí se plantea que el cargo está desde la designación pero el cargo no estaba ocupado y entonces no hay esta colisión entre alguien que ocupa un cargo y alguien que no lo ocupa y que está nombrado para hacerlo en el caso concreto si bien el nombramiento de magistrados se verificó el día 20 de octubre del 2016 los mismos entraron en funciones hasta el día 4 de noviembre del mismo año si la modificación de los periodos se verificó el día 3 de noviembre del 2016 y se les tomó protesta el día 4 siguiente es decir antes de que los magistrados hayan comenzado su cargo considero que no se ha otorgado una prórroga constitucionalmente indebida a su nombramiento en este sentido la racionalidad constitucional es que las personas no puedan beneficiarse de las prórrogas una vez que ocupan el cargo más no antes de ocupar el mismo asimismo no es una prórroga que de alguna manera beneficie directamente al Congreso o a esta Suprema Corte sino a la sociedad en su conjunto al otorgar una garantía institucional para el ejercicio correcto de la función en este orden de ideas considero que la norma impugnada no es violatoria del principio de independencia judicial sino que es una condición misma para la existencia en un órgano jurisdiccional terminal la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver los casos Trujillo contra Venezuela y Tribunal Constitucional contra Perú determinó que los funcionarios públicos judiciales deben contar con garantías institucionales reforzadas debido a la independencia necesaria del poder judicial estas condiciones de autonomía se deben garantizar para evitar posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos por otra parte se debe garantizar una apariencia de independencia de la magistratura que inspire legitimidad y confianza suficiente no sólo al justiciable sino a los ciudadanos en general lo anterior se logra mediante el establecimiento entre otras de la garantía de inamovilidad o duración mínima en el cargo como medio para evitar presiones externas siguiendo la racionalidad de la Corte Interamericana este Tribunal Pleno ha considerado en diversos criterios que la estabilidad en el cargo público de juzgador local federal y de jurisdicciones administrativas constituye una garantía de la sociedad de contar con servidores idóneos para impartir justicia la estabilidad es una garantía de independencia en el ejercicio de la magistratura cuya existencia obedece a la necesidad de asegurar a los juzgadores una condición de previsibilidad en términos de su permanencia en el cargo a efecto de que no exista amenaza o temor de ser afectado en el ejercicio de sus funciones de manera arbitraria como represalia por las decisiones jurisdiccionales que deben adoptar la inmovilidad en el cargo es un concepto que incluye la necesidad de prever periodos de designación lo suficientemente largos para garantizar el correcto desempeño de la función por tanto el periodo de designación de un juzgador que integra un órgano terminal de decisión debe tener una duración mínima dentro de parámetros racionales para garantizar su independencia los jueces de última instancia deben tener calma certidumbre para decidir los problemas que se les plantean al contrario de lo que se señala en el proyecto quizás a veces las mismas razones pero con conclusiones en sentido inverso la posibilidad de decidir con verdadera la independencia radica en no estar preocupado por el futuro inmediato en el cual se perderá el trabajo se estará en prohibición constitucional de ejercer la abogacía y no se tendrá ni pensión ni haber de retiro la falta de un periodo mínimo razonable para ejercer el cargo se constituye como una afrenta un ataque a la independencia del órgano jurisdiccional puesto que se le deja en una situación de desprotección de forma posterior a la calificación de las elecciones federales en el contexto actual la determinación de los plazos hecho conforme a la ley modificada y promulgada en tiempo y forma es decir antes de que estos cargos empezaran en su vigencia y se perfeccionaran pues los elementos de elección designación protesta que no puede insisto hacerse o tener efectos en un cargo que está ocupado y que no ha iniciado su periodo de desempeño estos plazos de designación persigue el fin constitucionalmente válido y deseable de que los funcionarios encargados de administrar justicia electoral y calificar en definitiva las elecciones federales tengan garantías institucionales suficientes para ejercer sus funciones en condiciones idóneas esta es mi posición por consecuencia yo estoy en contra del proyecto y por la validez de la norma gracias presidente gracias señor ministro señor ministro laines por favor muchas gracias ministro presidente yo voy a expresar en este momento el sentido de mi voto y yo también me voy a apartar de el proyecto tal y como se nos ha presentado se parte fundamentalmente de que esta reforma permite que determinadas personas ocupen las magistraturas sin que este aspecto sin que este cambio fuese valorado por el senado de la república puesto que este habría designado por periodos distintos si entendí bien el proyecto y algunas de las argumentaciones que ya se han dado aquí la duración en los cargos en el periodo de escalonamiento forma parte de la decisión fundamental del senado de la república y entonces se nos dice si el senado no participó entonces en esta decisión esta se trasladó al congreso de la unión y sería entonces violatoria del artículo 99 brevemente hay que recordar que el artículo 99 en la parte relativa señala que los magistrados electorales que integren las salas superiores regionales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la cámara de senadores a propuesta de la suprema corte de justicia de la nación la elección de quienes las integran será escalonada conforme a reglas y procedimientos que señala la ley las reglas entonces del escalonamiento y el procedimiento correspondía señalarlos al congreso de la unión y no al senado de la república de manera separada en su carácter del órgano que aprueba las temas más allá de que el senado de la república participó conforme el artículo 72 constitucional en la propia reforma y tomó la protesta a los nuevos periodos una vez modificados esto me permito señalar por qué no comparto este punto de vista o el punto de vista del proyecto conforme al artículo 99 el senado de la república valora primero un requisito formal que es que las ternas provengan efectivamente de la suprema corte de justicia segundo los requisitos de la unidad de los candidatos y tercero conforme a los propios procedimientos internos del senado de la república como pueden ser las comparecencias las consultas la revisión del desempeño de los candidatos lo que tiene que hacer es proceder a escogerlos por el voto calificado de dos terceras partes de sus miembros presentes muy respetuosamente yo no comparto el hecho de que el senado valore y tome su decisión en función de la duración de los diferentes periodos o plazos para mí todos los candidatos deben de acreditar las competencias para desempeñar el cargo así sea por seis meses por un año por tres años o por nueve años y eso es lo que valora el senado de la república eso es lo que ratifica con su voto de dos terceras partes de sus miembros tan es así que la decisión sobre la duración es accesoria porque forma parte del escalonamiento y no forma parte de la valoración yo podría decir incluso que el senado podría decidir que la asignación de los plazos sea realizada por sorteo y esto no sería inconstitucional porque esto no tiene que ver con la aptitud que tiene que ser que ser acreditada vaya a durar lo que vaya a durar el candidato o el magistrado por lo tanto para mí no hay una violación en la competencia del senado para la designación no al menos en esta parte señalar entonces que esta reforma significa una intromisión de competencias constitucionales por estas razones pues me llevarían entonces a pensar o a la errónea conclusión de que quienes fueron designados por el mayor plazo o el mayor número de años se consideran no sé más aptos o más afines a tal o cual partido lo cual me parece a mí que es incorrecto no escapa el hecho de que en la reforma se señala que al aprobar los nombramientos el senado deberá señalar el periodo de mandato que corresponda a cada magistrado lógicamente esto es parte del procedimiento al que remitió el artículo 99 que acabo de leer porque si no se hubiera señalado si no hubiera esta previsión surgiría la duda a quién le corresponde señalar cada uno de los periodos le corresponde al órgano que propone o si decir desde la propuesta cuáles son los plazos que van a cumplirse o le corresponde al senado o le correspondería al propio órgano hay otros ejemplos de órganos que en la historia constitucional del país han decidido quién o cómo se dan los escalonamientos por lo tanto esta previsión que está además en ley y no en la constitución no significa que esta sea una valoración en la designación de los magistrados un segundo argumento por el que yo me separo del proyecto es que me parece a mí que se nos presenta en términos absolutos es decir nunca deberíamos de aceptar el que se modificara un escalonamiento una duración en un cargo porque estaríamos siempre frente a una vulneración de la autonomía y de la independencia de los magistrados o del órgano de que se trate no tiene que ser específicamente en este caso del tribunal electoral y yo digo que eso va a depender exactamente de caso por caso cuando se puede dar esta vulneración por incremento o no yo no voy a decir en términos absolutos que tratándose de una ampliación en el cargo siempre será esta válida y constitucional lo que a mi juicio este tribunal debe proceder a analizar en un caso como el que nos ocupa es número uno si se respetó el máximo el límite máximo cuando este está previsto en la norma constitucional segundo si la reforma no produce o ocasiona distorsiones respecto de los demás miembros del órgano tercero y desde luego que la reforma no sea para reducir los plazos ni para alterar las condiciones del desempeño en el ejercicio de la función y yo agregaría una exigencia más que deriva y que de alguna manera está plasmada en el proyecto y que deriva de la interpretación sobre autonomía judicial dada por la jurisprudencia interamericana de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concretamente cita el caso Herrera Ulloa contra Costa Rica nos dice el derecho a un juez imparcial independiente no sólo exige una efectiva independencia sino también una apariencia de independencia la Corte Interamericana se refiere a la inamovilidad conforme a normas preestablecidas puesto que la libre remoción nos dice la Corte fomenta la duda objetiva del observador sobre la posibilidad de ejercer el cargo sobre el temor de represalias yo estoy de acuerdo o estaría de acuerdo que aún cuando una reforma como yo creo que es el caso respeta los parámetros que yo he señalado con antelación no forzosamente per se ya es constitucionalmente válida puedo entender que una modificación en un incremento de un escalonamiento durante el periodo de una calificación de una elección lógicamente vulnere esa apariencia de independencia de que nos habla la Corte Interamericana o que se haga una vez inmediatamente después de concluidos los procesos jurisdiccionales que dan el triunfo a tal o cual partido pero en el caso concreto la modificación al escalonamiento se da antes de que se iniciara el ejercicio de sus funciones es decir el 4 de noviembre yo sé y se ha hecho y también lo recoge el proyecto se ha hecho mención de este precedente que se dio en el caso de magistraturas temporales donde había una duda precisamente porque no había un plazo fijo preestablecido en este tipo de candidaturas de cuando iniciaba y concuerdo que este tribunal en pleno haya dicho que es de la fecha de toma de decisión pero lo que es cierto es que conforme a la ley la ley en vigor el plazo en el ejercicio empieza o empezó el 4 de noviembre y esto no se alteró por la segunda reforma por lo tanto la modificación se hace antes del inicio de la entrada en funciones tan es así que el cómputo para los años de duración de cada uno empezará a correr el 4 de noviembre y no de la fecha en que tomaron protesta en el cargo el proyecto es rico en precedentes y jurisprudencias de este tribunal en pleno y de estos precedentes y de estas jurisprudencias se desprenden notas comunes que creo que este tribunal en pleno comparte cuando se entra al análisis de la autonomía e independencia judicial la no intromisión la no dependencia respecto a otros poderes y la no subordinación cuando se revisan actuaciones judiciales o normas que afectan directa o indirectamente al poder judicial el correcto equilibrio de poderes ha señalado esta suprema corte implica que se respeten los principios de autonomía independencia los cuales se componen de garantías mínimas mecanismo de designación específico preestablecimiento de la duración del cargo no disminución de remuneraciones en este sentido me parece a mí que la reforma hoy impugnada no vulnera absolutamente ninguno de estos preceptos en cuanto a la retroactividad y retroactividad de la reforma también respetuosamente me aparto para hablar de retroactividad siempre tiene que acreditarse un perjuicio siempre tiene que acreditarse un perjuicio en las argumentaciones que he escuchado interesantes pero que no comparto el perjuicio se pretende actualizar con la vulneración de la independencia judicial pero yo insisto la teoría de componentes de la norma en este aspecto para mí no es aplicable el caso porque no hay un perjuicio que pueda ser acreditado en este caso en donde insisto la reforma para mí es fundamental se llevó a cabo antes del inicio segundo porque no provoca ninguna distorsión frente a los demás magistrados que ya habían sido nombrados y a quien se les respeta su plazo y se cumplieron los demás requisitos constitucionales como el voto de las dos terceras partes por estas razones a mí me parece que esta reforma sí es constitucional esta reforma no vulnera en mi punto de vista la autonomía de de la sala superior del tribunal electoral y por lo tanto yo votaré por su constitucionalidad gracias gracias señor ministro Lainez está a su consideración señores ministros ¿alguien más? señor ministro Pardo gracias señor presidente yo también difiero de las argumentaciones y las conclusiones a las que llega el proyecto en este punto en cuanto a la invalidez que se propone del precepto que se impugna me referiré muy brevemente a las cuatro razones que se dan en el proyecto para concluir en la invalidez de la norma la primera de ellas ya se ha mencionado aquí es que se estima que este precepto transitorio viola el artículo 99 párrafo décimo primero de la constitución se señala en este punto que el precepto impugnado viola las reglas y competencias establecidas en el propio artículo 99 en su párrafo décimo primero que la decisión del senado tomó en la designación de los magistrados de que se trata tomó como base que eran designados por tres seis y nueve años y el precepto cuestionado suplanta esa valoración y origina la prórroga a pesar de que ya existía una designación legítima también se señala que el senado no fue quien los designó en ese cargo por el periodo que actualmente ordena la norma impugnada a este respecto yo quisiera decir en primer término que el artículo 99 en el párrafo décimo primero establece dos principios fundamentales respecto del tema que analizamos el primero que los magistrados que integren la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación durarán en su encargo nueve años y el segundo principio claro es que su su sustitución deberá ser escalonada y en este punto remite a la ley secundaria para que esta sea la que determine cómo deberá hacerse dicho escalonamiento la autoridad competente para ello en términos de este mismo precepto expide antes de que los magistrados designados desde el 20 de octubre tomaran propiamente posesión de su encargo y empezaran a desempeñar el encargo porque esa toma de protesta aquí también creo que tendría yo que aclarar aquí se cita un precedente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde se determinó en relación con una problemática con magistrados de salas regionales en los que en un principio se había establecido que sólo estarían en funciones mientras hubiera un proceso electoral y que cuando no hubiera proceso electoral no estarían en funciones entonces se cuestionó que pues ellos eran magistrados designados y que debían ser magistrados durante todo el lapso que durara su nombramiento que en aquella época si mal no recuerdo era de ocho años entonces se dijo no puede ser que mientras haya periodo electoral sean magistrados en funciones y cuando no haya periodo electoral se establezca que estén en una especie como de reserva o de inactividad sobre esa problemática se estableció aquel precedente en donde se dijo que eran magistrados a partir de la toma de protesta del cargo pero aquí en este caso me parece que es muy importante resaltar algo que ya se ha dicho se trataba de plazas vacantes y la protesta del cargo era respecto de una plaza vacante en ese momento y por eso podía surtir sus efectos a partir de ese mismo día el encargo que se les daba en el caso que analizamos como ya todos sabemos a los magistrados designados se les toma protesta del cargo el 20 de octubre de 2016 pero esa protesta del cargo y la entrada en funciones está condicionada a que las plazas estén vacantes porque si nosotros consideramos que las personas que fueron designadas son magistrados de sala superior del tribunal electoral desde el 20 de octubre tendríamos un periodo de ese 20 de octubre al 3 de noviembre en donde tendríamos a los seis magistrados que estaban en funciones todavía más los siete que hubieran sido o habían sido ya nombrados y protestado el cargo me parece que la protesta del cargo está sujeta a la condición de que la plaza se desocupe y entonces los efectos de esa protesta y más bien la asunción del cargo debe darse una vez que la plaza está vacante no puede ser antes incluso varios de los nombrados tenían otros cargos públicos que no podían coexistir con ya su carácter o función de magistrados de sala superior entonces yo en ese aspecto sí estimo que el encargo comienza el 4 de noviembre como estaba previsto en la legislación respectiva y aunque fueron designados y protestados previamente esa designación y esa protesta está sujeto a la condición de que la plaza esté vacante y puedan ellos ejercer su función así es que cuando se señala que el senado en su designación tomó como base que eran designados por tres seis y nueve años me parece que aquí lo importante es el respeto al principio establecido en el artículo 99 de que debe haber un escalonamiento en la en la sustitución o sucesión de los magistrados me parece que al senado no es que haya designado a una persona porque iba a durar en ese cargo tres años y entonces esa misma persona ya no pudiera ser idónea en su caso para en lugar de estar tres años ahora se desempeñe durante siete lo importante es que había un escalonamiento y entonces habría que nombrar a los magistrados con base en el plazo más amplio con base en el plazo intermedio y con base en el plazo más breve pero no específicamente porque se tratara de tres seis y nueve años sino porque lo que se busca es el escalonamiento en la sustitución de los mismos no comparto la conclusión en el sentido de que el senado no fue quien los designó en ese cargo por el periodo que actualmente ordena la norma impugnada el senado por supuesto que es quien los designa en ese cargo y los designa para tres plazos que la propia constitución delegó a la a legislador secundario que estableciera cuáles debieran ser esos plazos que ahora antes eran tres y ahora son siete y antes eran seis y ahora son ocho el de nueve quedó quedó intacto me parece que no sería un elemento a considerar como esencial o fundamental para el acto de designación que hace en este caso una mayoría calificada del senado de la república creo que aquí sí podríamos hacer una distinción en lo que es la designación propiamente dicha y lo que es el plazo por el que deberán ejercer ese cargo lo importante es que se cumpla con la directriz constitucional de que no pueden exceder de nueve años y de que debe ser escalonado su sustitución y en ese aspecto la norma que se impugna me parece que es congruente con estos principios se dice también que el congreso se auto otorga competencias para otorgar o prorrogar el nombramiento creo también que no no es o por lo menos desde mi punto de vista no comparto esta afirmación el congreso ejerce una facultad que tiene establecida de manera expresa en el artículo 99 en su párrafo décimo primero y establece en primer término un transitorio en donde señala tres plazos para el escalonamiento y posteriormente antes de que estos magistrados entraran en funciones y asumieran el cargo modifica con base en esas facultades estos plazos y la razón que da es que considera que los plazos que había establecido previamente pues no abonaban a las garantías judiciales y a la independencia judicial porque es un plazo muy breve el de tres años se refieren también al de seis y en consecuencia establecen que deben señalarse estos plazos más amplios en beneficio o fortaleciendo precisamente el tema de la independencia judicial y todo esto se da antes de que asuman el cargo estos magistrados por tanto creo yo que no hay este auto otorgamiento de competencias a que se refiere el proyecto también se habla de intrusión de competencias y se señala en este punto que el dispositivo que ahora se impugna en cuanto a que prorroga los plazos equivale o los aumenta mejor dicho equivale a consentir que el legislador secundario modificará el escalonamiento en cualquier momento antes de la finalización del mandato creo que eso sí es inaceptable una vez que se ha asumido el cargo y se está desempeñando ahí sí me parece que tendríamos otra perspectiva de análisis cuando ya estando en funciones desempeñando el cargo viniera una modificación a ese plazo para mí el punto fundamental es que aún no asumían el cargo no obstante que ya habían protestado el mismo insisto sujeto a la condición de que llegara la fecha establecida en la propia ley me separo como ya decía yo de lo que se afirma en el sentido de que el cargo de juzgador se obtiene desde la toma de protesta bueno si hay una vacante en ese momento y está asignado para esa vacante creo que sí pero aquí incluso nosotros le hemos visto que se ha tomado protesta a gran cantidad de jueces y magistrados y muchas veces pasan semanas o hasta meses para que sean adscritos a un órgano jurisdiccional y asuman y empiecen a ejercer el cargo respectivo con todo lo que conlleva ya el ejercicio del cargo que es los emolumentos relacionados con el desempeño de ese encargo todo su régimen laboral y las garantías judiciales respectivas también se señala en este punto que el precepto que se impugna constituye o modifica la temporalidad de un encargo sin pasar por los tamices del texto constitucional yo aquí lo que advierto es que el propio texto constitucional señala que será una ley secundaria la que establecerá los plazos y aquí el siguiente punto fue una modificación de esos plazos antes de que se empezara a ejercer el cargo respectivo esto diría yo en relación con el primer punto que es violación al 99 párrafo décimo primero en el segundo apartado se señala que hay una violación a la división de poderes y a la independencia judicial en este punto se señala que hay una intromisión del legislador en el poder judicial cuando una vez designado en el cargo los magistrados el congreso de la unión cambia las reglas para generar privilegios o ventajas a favor de la persona designada yo no lo no lo concibo de esa manera no advierto que hay intromisión porque la designación se llevó a cabo con el proceso de colaboración que existe entre los dos poderes federales a que nos referimos en la designación de los magistrados electorales de sala superior en este caso y el congreso de la unión ejerce la facultad que la propia constitución le da para señalar los plazos ahora tampoco se establece que una vez señalados los plazos ya este tema sea inmodificable o indisponible como lo señala el proyecto sería indisponible insisto si se diera esta modificación ya estando en funciones los designados pero me parece que si es previo no hay esta intromisión también se señala que hay una violación directa a los principios de acceso a la justicia imparcialidad y división de poderes en su vertiente de independencia judicial aquí se señalan varios precedentes de esta Suprema Corte de Justicia para analizar estos principios acceso a la justicia imparcialidad y división de poderes que se van concatenando en algunos de los casos pero desde mi perspectiva no encuentro yo violación a ninguno de estos el de acceso a la justicia me parece que es no se afecta por la circunstancia de que un plazo se haya ampliado para el ejercicio de una función jurisdiccional el de división de poderes tampoco porque insisto en la designación de estos magistrados es donde hay intervención de varios poderes y eso se dio respetando el texto constitucional y el de independencia judicial también creo yo que no se afecta por la circunstancia de que si nosotros establecemos que la ampliación de un plazo de tres a seis años genera afectación a la independencia de tres a siete perdón genera afectación a la independencia judicial pues creo yo que estamos haciendo depender esta circunstancia de la simple particularidad de que se está modificando ese plazo de duración en el cargo creo que en este caso que se amplía el cargo lejos de afectar la independencia judicial la fortalece incluso eso es lo que se señala en la exposición de motivos de esta modificación al transitorio en el sentido de que se busca establecer plazos más amplios precisamente para fortalecer el principio de independencia judicial entre los propios precedentes que se citan en el proyecto entre otros por ejemplo la controversia constitucional 9 diagonal 2004 este tribunal pleno dijo que debía establecerse un periodo razonable para el ejercicio del cargo que garantizara estabilidad sobre este principio me parece que el incremento no tiene per se la afectación a la independencia también en este punto se señala que es inconstitucional la norma que se impugna porque generó un cambio una vez que se habían otorgado los nombramientos originales y provocaron inestabilidad y se afectaron las garantías judiciales de nombramiento e inamovilidad incidiendo en la independencia judicial yo no lo advierto de esa manera claro respetando la postura del proyecto que por demás está perfectamente sustentada informada y muy cuidadosamente elaborada yo no lo comparto creo que no veo como esta circunstancia de modificar el plazo aumentándolo genera inestabilidad no veo tampoco que se afecten las garantías judiciales por el contrario advierto una tendencia a pues a consolidarlas a fortalecerlas con un nombramiento más estable por un plazo más amplio y tampoco el tema de la inamovilidad a la que se refiere esta parte del proyecto el tercer aspecto que se analiza para concluir en la invalidez es violación al principio de seguridad jurídica e irretroactividad aquí también creo yo que como no hay afectación a las directrices constitucionales de que el plazo de duración del cargo debe ser de nueve años o no puede exceder de nueve años y debe haber escalonamiento en la sustitución como la norma que ahora se impugna respeta básicamente estos dos principios no advierto yo la afectación a la seguridad jurídica si finalmente la norma desde mi perspectiva refuerza la independencia judicial y en el tema de retroactividad pues tampoco lo advierto partiendo de la base de que esta modificación surta efectos a partir de que empiezan a ejercer su función y no obra hacia el pasado respecto de como ya se dijo el nombramiento la toma de protesta porque finalmente el plazo era un aspecto que estaba en la competencia del Congreso y lo hace antes de que entren en funciones también se señala aquí otra perspectiva interesante qué pasa con las personas que tenían la expectativa de participar en un nuevo procedimiento de designación pasado los tres años creo que no podríamos hablar de una afectación retroactiva a los derechos de estas personas porque pues simplemente se trata de una expectativa no de un derecho adquirido y finalmente el último aspecto que toca el proyecto es la violación al principio de escalonamiento en la sustitución de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en este punto insisto en mi perspectiva de que no se afecta el principio de escalonamiento se respeta aquí se hace énfasis en que en la exposición de motivos de las modificaciones de 2008 se señalaba que el escalonamiento debía armonizarse con los procesos electorales pero no se refería a alguno en particular o en concreto que deba armonizarse con los procesos electorales pues habrá que ver cuáles son los procesos electorales que vengan a futuro para poder trabajar esta armonización pero no dice necesariamente tiene que armonizarse o tiene que haber cambio en tal proceso electoral o tal otro finalmente tiene que armonizarse y eso me parece que es adecuado yo quiero concluir señalando que desde luego el tema genera genera dudas genera debate genera discusión como el que hemos tenido y tendremos en este tribunal pleno pero finalmente creo yo que con esta modificación que tal vez fue inoportuna porque ya fue muy cercana a la fecha en que entraran en funciones los magistrados designados aquí si hay si hay tal vez un tema de si se me permite la expresión imprudencia pero yo no advierto que lleguemos al grado de considerarla inconstitucional creo que si corrige de cierta manera al ampliar los plazos anteriores si corrige algún tema que podría ser cuestionable de afectación a la independencia judicial un plazo de tres años como el que existía previamente y pues antes de que tomen posesión se trata de dar la corrección para que ya estos magistrados que iban a empezar a ejercer sus funciones fueran con base en estos nuevos plazos fijados y yo insisto lejos de advertir que esto afecte la independencia judicial me parece que la intención es fortalecerla para el debido ejercicio de las funciones muy delicadas y muy importantes que desempeñan los integrantes en este caso de la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación estas son las razones por las que respetuosamente no comparto la propuesta del proyecto ahora señor presidente gracias señor ministro señora ministra piña por favor sí gracias señor presidente antes de pronunciarme quisiera hacer énfasis en que la controversia en materia de esta acción de inconstitucionalidad y como lo hicieron previamente el señor ministro gutiérrez y el ministro saldívar la controversia no es la legitimidad de la sala superior del tribunal electoral ni de quienes la integran sino la constitucionalidad del decreto por el que se reforme el artículo cuarto de las disposiciones transitorias de la ley orgánica del poder judicial de la federación yo voy a votar con el sentido del proyecto aunque por razones parcialmente distintas en el proyecto se afirma que el decreto impugnado es inconstitucional en esencia porque la autoridad emisora el congreso de la unión se auto escribió competencias constitucionales que no le correspondían es decir que al emitir ese decreto y modificar la duración del encargo de cuatro magistrados que habían sido previamente electos invadió la competencia del senado para nombrarlos conferida por el artículo 99 constitucional esto es el argumento autoral que sustenta la propuesta de inconstitucionalidad del decreto impugnado en este punto es un argumento formal que se basa en la incompetencia constitucional del congreso para emitirlo a mi juicio el artículo 99 párrafo undécimo constitucional establece dos normas de competencia para comprender el alcance de esas normas de competencia es necesario tener presente la distinción entre la magistratura entendida como el entramado jurídico que constituye el cargo o función pública y el magistrado que ocupa ese cargo es decir la persona que es titular del mismo en un momento determinado las competencias a que me refiero son las siguientes por una parte esa norma constitucional confiere a la cámara de senadores la facultad para elegir por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes y a propuesta de esta suprema corte de justicia de la nación a los magistrados que integrarán la sala superior del tribunal electoral por otra atribuye al congreso de la unión la facultad para emitir las reglas y procedimientos necesarios para lograr el escalonamiento en la renovación de ese órgano jurisdiccional se trata a mi juicio de dos competencias claramente diferenciadas ya que al congreso de la unión le corresponde exclusivamente emitir normas generales y abstractas que configuren un régimen transitorio que dé operatividad a la exigencia de escalonamiento en la integración del tribunal electoral es decir que definan en abstracto y de manera previa al proceso de selección y nombramiento de los magistrados que integrarán ese órgano jurisdiccional plazos diferenciados para las magistraturas esto es para los cargos que eventualmente ocuparán los magistrados electos y al senado de la república le compete con la concurrencia inicial de esta suprema corte evaluar la idoneidad de los candidatos a detentar las magistraturas elegir los perfiles más adecuados y decidir en el contexto de un régimen transitorio de escalonamiento cuál de los magistrados electos ocupará cada una de las magistraturas dotadas de un periodo diferenciado y predeterminado legalmente en mi opinión el decreto impugnado no sólo amplió la duración de las magistraturas de ese órgano jurisdiccional de tres a siete y de seis a ocho años ese decreto además a mi juicio determinó qué magistrados ocuparían cada una de las magistraturas reconfiguradas o dicho en otras palabras el congreso decidió de facto qué magistrado en concreto sería el más adecuado para cada uno de los nuevos periodos fijados en el decreto impugnado al haber decidido también este último aspecto a mi juicio invadió la competencia exclusiva del senado para determinar entre otras cosas la asignación de cada uno de los magistrados electos a una magistratura con un periodo predeterminado es decir el congreso incidió en la competencia exclusiva del senado para elegir a los magistrados que integrarán la sala superior del tribunal electoral y a escribir a cada uno de ellos a una magistratura o cargo con un periodo predeterminado por la ley pero además a mi juicio tal actuación también violó el principio de independencia judicial como se señala en el proyecto el principio de independencia tiene un carácter bifronte por una parte es una exigencia derivada del derecho humano a la tutela jurisdiccional efectiva por otra tiene una dimensión institucional pues exige que el diseño del poder judicial entendido como instrumento de garantía de los derechos fundamentales reúna ciertos rasgos como una duración razonable del cargo la estabilidad e inamovilidad de los titulares el autogobierno de los jueces etcétera aunado a ello el principio de independencia protege tanto la legalidad de las decisiones judiciales es decir que se tomen exclusivamente con base en razones públicas suministradas por el derecho como la credibilidad de las mismas esto es que no existan elementos para dudar de que los jueces decidirán motivados sólo por respeto al derecho y no por influencias extrañas al mismo así a mi juicio el principio de independencia puede ser vulnerado de distintas maneras por mencionar algunos casos se vulnera cuando no se respetan las garantías institucionales mencionadas cuando se produce una desviación objetiva de la legalidad porque el juez cede a influencias extra procesales o cuando el juez decide en un contexto en que prevalece la percepción de que no es independiente es decir cuando hay razones para creer que no se decide movido por el derecho sino por motivos ajenos al mismo incluso si sus decisiones no producen una transgresión objetiva de la legalidad en el caso estimo que el decreto impugnado transgrede el principio de independencia judicial por lo siguiente aunque a primera vista el aumento de la duración del encargo de cuatro magistrados podría considerarse compatible con el principio de independencia pues y como lo han señalado mis compañeros sería congruente con la idea de un plazo razonable a mi juicio un análisis más riguroso permite advertir que el decreto impugnado viole exigencias fundamentales del principio de independencia judicial en primer lugar porque el decreto viola la garantía de estabilidad en el cargo inherente a la idea de independencia judicial en efecto a mi juicio la constitucionalidad del decreto impugnado que modifica la duración del encargo de cuatro magistrados que ya habían sido elegidos por el senado de la república para determinados periodos entonces si esto lo aceptamos podríamos también aceptar que el congreso está facultado para modificar en cualquier momento la duración del encargo de los titulares de otro poder del estado ante este panorama a mi juicio si se reconoce la validez del decreto impugnado los integrantes del tribunal electoral no gozarían de facto de la garantía de estabilidad indispensable para ejercer independientemente su función pues sobre ellos pendería la posibilidad de que se modificara su encargo repentinamente y quedarían en un estado de gran vulnerabilidad ante presiones ajenas al derecho aún incluso ante la posibilidad de que se les ampliara ese plazo porque eso es lo que provocaría la falta de estabilidad en el cargo en este sentido coincido con el proyecto en que el decreto impugnado desconoce una garantía esencial de la independencia judicial y genera el tipo de inestabilidad que está proscrita por este principio constitucional por lo tanto yo estoy con el sentido del proyecto apartándome de alguna de sus consideraciones gracias señor ministro presidente gracias señora ministra les quiero comentar que vamos a ir a un breve receso y muy breve por favor y la idea es que podíamos resolver hoy mismo este asunto para que se pueda votar o al menos votar este asunto hoy mismo y este de tal modo que regresaremos en unos minutos a continuar con la sesión vamos a un receso que tal como le va me da mucho gusto saludar